Estamos trabajando hace bastante, digamos, arrancando con los barrios y bueno, la verdad que ya queda muy poco, estamos, la última semana que viene ya vamos a ir limando todos los detalles, los últimos detalles. Tenemos un recorrido de los ensayos de cada comparsa de cada barrio, las estuvimos recorriendo, estamos haciendo los talleres en el Paseo de Terminal ahora, que la semana que viene vamos a seguir retomando, que sí estén atentos al Facebook de Carnaval de Río para poder tener todos los detalles y todos los últimos detalles para el Carnaval que empieza la fiesta acá en Posadas. ¿Cuáles son las características de los talleres? ¿En qué trabajan? Trabajamos en la estética, en los reciclados de trajes, teñido de plumas, maquillaje, peinado para el Carnaval y bueno, todo lo que tenga que ver la estética del Carnaval, de las chicas y chicos, obviamente. ¿Hace cuánto tiempo se viene trabajando? Y más o menos un mes, un mes y medio, más o menos estamos, sabemos que es una nueva gestión que arrancó ahora, entonces estamos acomodándonos y viendo todo lo posible que cada comparsa se está cómodo. ¿Cuántas comparsas son las que participan? Ocho, por el momento están ocho comparsas aquí en Posadas y bueno, vamos a ver, cada año igual se va sumando, se va bajando, vamos viendo, pero bueno, son muchos, mucha gente que, familia comparsera, porque la fiesta en Posadas es una familia, ¿sí? Donde papá, mamá, amigos, sobrinos, todos están juntos y bueno, salen a festejar la gran fiesta de los barrios aquí del Carnaval.